¡Gracias a las grandes celebraciones que me han tardado! ¡Con el unge sobre qué entidad de haberlo has quedado! Estaré siempre con los que simpatizan con el ganado de su vida y estaré siempre con los que quieren hacer una España mejor, pasando por lo que sea. Porque nosotros no podemos ir diciendo el país de cuarta o quinta que debería. Hemos quedado un mundo, hemos quedado América, hemos quedado grandes estadounidenses. Y ahora, por nosotros jóvenes decididos a hacer una España tan bien mejor, y Dios quiere siempre. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Presidente! 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 ¡Un respeto y admiración de todos los dos! ¡Gracias! ¡Un aplauso, Don Noel! ¡Presidente! ¡Presidente! ¡Bres לס ¡Suscríbete al canal!